Iniciando, si quieres. Realmente han sido muy buenas todas las presentaciones y yo me siento muy agradecida de tu invitación. Me ha causado mucha impresión saber ver qué tan bien están ustedes y qué tan bien tienen la idea de cómo deben hacerse las cosas en este momento donde nos enfrentamos a un virus que todavía no lo conocemos del todo y todavía no sabemos cuáles implicaciones o hasta cuándo. Tengamos que mantener estas medidas de seguridad que todos hemos implementado. Pero en mi país, en República Dominicana, que es donde me voy a enfocar más para hablar un poquito diferente, ya te la envío. O sea que ya debes haberla recibido. En mi país es un poquito diferente. Nosotros, en República Dominicana, tenemos 31 provincias y un distrito nacional. La mayoría de nuestros centros oncológicos se encuentran en el distrito nacional, que es la ciudad principal. Otros se encuentran en el, vamos a decir que en el norte del país, en el medio del país, donde hay tres centros oncológicos. Ya hay un mapita donde lo voy a enseñar ahora. Y un centro oncológico integral nuestro también, en la Romana, donde se toman todos los pacientes de la región este del país. Y eso tiene pues muchas implicaciones en toda esta situación que ha creado el virus en el paciente oncológico y que hace a veces que sea más difícil que podamos incluso tener una consulta oncológica habitual. Entonces, para hablar de cómo adaptar la operatividad y el funcionamiento de un servicio de radioterapia en tiempos de COVID-19, yo soy la doctora Nathalie González, trabajo en sede de radioterapia en Clínica Obreo, aquí en República Dominicana, como ya mencionaste. Sí, 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 sí. Por lo que dos zonas, la zona no, la zona este y la zona sur, la zona este. Sí, pero ha crecido. En la de ayer, en la de ayer se ha crecido. Perdón, Nathalie, recomendamos que todos cierran los micrófonos, por favor. Gracias. Sí. Pues te seguía diciendo que entonces los puntos rojos son las instituciones privadas. Estamos nosotros en Santo Domingo y estamos, perdón, las del punto verde son instituciones privadas. Estamos en La Romana y estamos en Santo Domingo, pero hay una gran cantidad de aceleradores lineales que están solamente en el Instituto Nacional, aproximadamente 13 aceleradores lineales. Entonces, en este momento, sí, sí, en un momento normal donde no estamos con el virus, la República Dominicana tiene en la mayoría casos de cáncer en estadio avanzado porque tenemos muchos, muchos pacientes que están en el extremo y se les dificulta, obviamente, acceder a información de pruebas de detección y de pesquisa. Entonces, pues llegan a estos centros ya cuando tienen síntomas y sabemos que el cáncer provoca síntomas en la mayoría de los cánceres cuando ya están avanzados. La próxima. Tú eres mi ayudante, Iván. Entonces, este es el último boletín de nuestro país, el de ayer. Tenemos 9,376 casos confirmados y 380 fallecidos hasta ahora. En términos de población, somos en cultura parecidos, Colombia y República Dominicana, solo que nosotros somos mitad de isla y es un número importante para nosotros. En cierta forma, vamos a decir que se ha controlado, que no ha sido realmente una curva tan devastadora, pero realmente no conocemos bien hasta qué momento, en qué momento será el pico, en qué momento va a comenzar a descender. Y realmente es algo que causa preocupación, sobre todo porque tenemos limitantes para el diagnóstico. Ya todo lo que todos hemos mencionado, o todo lo que los expositores anteriores han mencionado en cuanto al COVID-19 y su relación con los pacientes con cáncer. La próxima. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con un paciente con cáncer en términos general en tiempos de COVID-19? Las tres sociedades de República Dominicana, la Sociedad de Cirugía Oncológica, la Sociedad de Oncología Médica y la Sociedad de Radioterapia Oncológica, se unieron e hicieron una redacción de recomendaciones para enfrentarnos a esto. Lo primero es que debemos individualizar los casos de los pacientes para tratar con el menor riesgo posible y siempre poniendo por delante su tratamiento oncológico como tal. Y dependiendo del riesgo oncológico que tenga el paciente. Tratar de utilizar medicamentos subcutáneos, orales o tratamientos ambulatorios que el paciente no va a permanecer en un hospital. Definir a nivel nacional, que era lo que ya les mencionaba antes, los centros especializados oncológicos que sean integrales para que el paciente no tenga que moverse a varios hospitales diferentes, buscando diferentes consultas de oncología médica o en otro sitio me doy la radioterapia, que eso se da bastante en nuestro país. Tomar las medidas de seguridad tanto como para el paciente como para el personal médico. Obviamente para recibir radioterapia en todos los centros se tiene que utilizar el paciente a mascarilla obligatoriamente, se respeta el espacio entre los pacientes en la sala de espera, no se permite a los familiares que asistan con los pacientes, se tienen que quedar en otra área del hospital, el personal de salud y el personal administrativo, la recepcionista, todos tenemos sistemas de protección diferentes, claro, dependiendo del tipo de contacto que tengamos con el paciente. Tenemos que descartar o tratar de descartar en todo paciente oncológico el COVID-19, pero sabemos que eso es una realidad un poquito alejada de lo que realmente podemos hacer porque hay escasez de pruebas y realmente también hay una tardanza de hacer las pruebas en pacientes asintomáticos porque la verdad es que no hemos tenido todavía la oportunidad, no la oportunidad, no hemos tenido todavía un paciente que se haya sentido sintomático por lo menos dentro del servicio de radioterapia que hayamos tenido que actuar y buscar una prueba, pero todavía aquí las aseguradoras de salud y las aseguradoras de riesgo laboral no han emitido una forma de cómo hacerlo en un paciente que sea sintomático siendo un paciente con cáncer inmunosuprimido y que necesita tener una prueba para saber con lo que nos estamos enfrentando. Entonces, es prácticamente tener en cuenta de que todo lo que estamos viendo tiene que ser un caso por lo menos sospechoso porque no sabemos en realidad si ese paciente pudiese o no tener el virus. Iván Ríos habló muy bien de la contingencia y del triage que se debe hacer con estos pacientes, las preguntas que tenemos que hacer, tomarles las temperaturas y asegurarnos de que ellos también tomen las medidas de seguridad necesarias. También discutir bajo un comité de tumores virtual los casos a tratar para valorar la mejor decisión, siempre apegados al consenso que haya. Nosotros tenemos un comité con las tres sociedades semanal que se hace los viernes para presentar los casos que se hayan visto en la semana en los diferentes centros oncológicos del país y posponer ya sea la quimioterapia, las cirugías electivas o la radioterapia en los pacientes que realmente se puede demorar. La siguiente Iván. ¿Cuáles son las limitantes que nosotros tenemos, que nosotros como país tenemos, no solo nosotros sino también ustedes lo han mencionado y también en Estados Unidos, España, Italia? Bueno, que en los pacientes oncológicos los procesos diagnósticos están detenidos o muy disminuidos, las biopsias y la confirmación patológica también están detenidas o muy disminuidas, no se están haciendo pruebas de detección y de cribaje en pacientes, o sea, no se están realizando momografías en población normal, no se está realizando colonoscopía, no se están realizando papá Nicolau de forma normal, por lo que hay una cantidad de pacientes que no van a ser diagnosticados. En el 2018 la OMS dijo que en República Dominicana en un mes se deben de diagnosticar de 1.200 a 1.500 pacientes mensuales y realmente no estamos viendo esa cantidad, obviamente desde que todo eso comenzó. Hay aproximadamente un 80, un 70, un 80% de disminución de consulta oncológica y se basa prácticamente en que no se está haciendo diagnóstico. Hay una disminución de las consultas oncológicas, no porque no estemos los oncólogos disponibles, sino por lo que ya hemos mencionado acerca de la detección y del diagnóstico. Y obviamente esto aumenta el estadio del paciente, el paciente va a llegar en un estadio ya 3 o 4, pero el tratamiento será menos efectivo, más riesgoso, ya también va a ser un paciente que va a tener más riesgo por el estado en que se encuentra. Y obviamente eso nos va a causar que haya un peor pronóstico y una peor sobrevida, que es lo que más tememos en este momento en los pacientes con cáncer. Esto es un artículo que salió en Medscape hace dos días, que realmente no solamente nosotros, sino que en todos los países se ha detenido el monitoreo de los pacientes. Hay un 90% en Estados Unidos de colonoscopía menos, un 87% de reducción en mamografías. Y eso va a resultar en una posterior avalancha de pacientes que no solo van a venir muchos, o sea, la consulta entonces luego se va a ver llena, sino que van a venir ya con un estadio más avanzado y pues el tratamiento obviamente no va a ser tan efectivo. Y eso va a reflejarse en el accionar y en nuestra conducta y en los mismos comités, porque vamos a tener que tomar decisiones más radicales y más riesgosas también. Adelante. Entonces, bueno, para la prioridad de los pacientes y clasificación, ya también han hablado bastante de eso y muy bien. En las guías nuestras hemos priorizado de tres formas a los pacientes. Una prioridad A, que es el paciente que obviamente tiene una afección que pone en peligro su vida de forma inmediata, donde tenemos clínicamente que dar un tratamiento y no podemos tolerar que pase el tiempo. Una prioridad B, que aquí es donde van a caer la mayoría de los pacientes clasificados, son pacientes que no tienen afecciones, que ponen en peligro su vida, pero para quienes el tratamiento su momento es importante. Y recordemos que cuando el cáncer se encuentra en un estadio temprano, pues obviamente el tratamiento va a ser más efectivo y a los cinco años, el 90, 99%, dependiendo del tipo de cáncer que estemos conversando, pues va a estar vivo. O sea que tenemos que tomar en cuenta eso. Y la cronología oncológica de estos pacientes también es muy importante. Porque una paciente, por ejemplo, de cáncer de mama en un estadio temprano, que se hace cirugía y luego va a recibir radioterapia, sabemos que la radioterapia debe recibirse dentro de las primeras ocho semanas para que haya realmente un control local bueno. Y eso también podría haberse afectado. Entonces luego está la prioridad C, que son los pacientes que podemos dilatar el tratamiento, que podemos postergarlo, supongamos un paciente con un cáncer de próstata, que sea de bajo riesgo, podemos, o de riesgo intermedio, podemos dar la hormonoterapia primero y retrasar la radioterapia lo más que podamos, por lo menos durante este momento de pandemia. O sea, un paciente que puede recibir un tratamiento con hipofraccionamiento, con SBRT, pues entonces lo hacemos de esa manera. ¿Y cómo permanecer con una radioterapia buena y con buena precisión? Porque obviamente tenemos que tomar en cuenta que en este momento tenemos que tratar de que el paciente tenga el menor tiempo de tratamiento, no solo en sesiones de tratamiento, sino en tiempo de tratamiento dentro de la máquina. Pero independientemente de eso, no debemos comprometer la calidad del tratamiento, no debemos comprometer el control de las imágenes diarias que se hacen al paciente. Los que tenemos diferentes tipos de aceleradores, porque por ejemplo el alción va a ser la tomografía obligatoriamente, pero los otros aceleradores no necesariamente tiene que haber un control diario, pero no debemos someter esto a un riesgo independientemente de que estemos en este momento con la pandemia del COVID-19. Y el hipofraccionamiento, pues claro que sí, estamos de acuerdo y hacerlo de una forma segura. Aquí en República Dominicana tenemos el problema de que las ARS pagan el tratamiento de radioterapia por sesión, entonces el hipofraccionamiento es un tema que ahora lo estamos conversando y queremos que se traiga y que podamos hacerlo con una mayor seguridad y que el paciente pueda recibir esa atención y que cubra realmente su seguro ese tratamiento. Siempre los radioterapeutas tenemos como objetivo maximizar la dosis al volumen blanco y minimizar la dosis a los órganos a riesgo, entonces tampoco podemos olvidar esto en este momento. O sea, debemos tratar de que sea el menor tiempo posible en máquina y en total en el paciente, pero también no podemos olvidar que como radioterapeutas este es el trabajo principal nuestro, que podamos hacer una radioterapia de calidad y con precisión. Entonces nos guiamos aquí sobre las recomendaciones de protección de la Universidad de Kansas para las recomendaciones que tenemos de nuestras tres sociedades. Tenemos en verde los cuidados para pacientes que son negativos, en amarillo los cuidados para pacientes que son sospechosos y en rojo los procedimientos que serán para pacientes que sí sabemos que tienen una sospecha muy fuerte o una positividad para COVID-19 y vamos a tener un diferente tipo de seguridad según vayamos a ver ese paciente que ya bastante bien lo han explicado los otros expositores en términos de triage y de las cosas que tenemos que preguntar, de las normas que tenemos que seguir de tomar la temperatura de los pacientes, de cómo tenemos que hacerlo con el personal de salud incluso que está manejando estos pacientes. Y entonces por esta parte nos vamos a guiar. Próxima Iván. Entonces en la zona verde pues se utiliza un nivel de protección, de que el médico va a utilizar su bata, un gorro quirúrgico con el cabello protegido, sus gafas, un uniforme quirúrgico debajo, una bata clínica cerrada, tienen que utilizar guantes cortos, el cabello recogido. Sabemos que las mujeres no deben utilizar aretes ni relojes ni ningún tipo de accesorios y también pues va a tener una normativa para ingreso al centro o al hospital de radioterapia o donde asista y también un retiro de toda la utilización de seguridad que tenga. Entonces los pacientes que sepamos que no tienen sospecha o sabemos que no tienen el virus pues entonces podemos tener esta norma de seguridad. Pero también es bueno, o sea, y en este punto mencionar que también nosotros como país somos un país en vía de desarrollo, somos un país pobre en su mayoría y también tenemos que saber que hay recursos que tenemos que salvaguardar para en el momento que probablemente haya más casos positivos o en el momento que verdaderamente veamos un aumento de pacientes oncológicos que estén positivos o que pudieran estar positivos para COVID-19. Entonces, por ejemplo, en nuestro centro de radioterapia, el radioterapeuta que esté de guardia en el momento o que vaya a ver a los pacientes que tengan un síntoma en el momento o un paciente de primera que llegue, si va a tener un acercamiento que respete los dos metros y que el paciente realmente no haya ninguna sospecha, un paciente de primera que necesite verse, pues entonces este es el tipo de protección que vamos a utilizar. En la zona amarilla, entonces tenemos a los pacientes que por alguna razón tenemos una sospecha, ya aquí la protección es mayor, tienen que usar un gorro quirúrgico con liga, unos lentes de protección herméticos, el uniforme quirúrgico, la bata quirúrgica impermeable que se cierra en 360 grados, los guantes internos y unos guantes largos por encima, igualmente el cabello recogido, los hombres afeitados, sin aretes, sin anillos, sin pulseras, sin ningún tipo de accesorio que pudiese contaminarse de igual manera. Y la colocación, pues obviamente tiene que ser, como ya he mencionado, un vestidor que esté limpio, la forma de ponerse todo eso encima, y dejar todos los artículos personales en un blog, pero en un sitio donde podamos accesarlos después, y tener mucho cuidado con los celulares también, que a veces, como decía el doctor anterior, Ricardo, que los guantes a veces son un arma de doble filo, porque nada hacemos con la colocación de guantes y vamos a tocar absolutamente todo, y luego entonces lo vamos a tocar cuando tengamos las manos limpias, por ejemplo, el celular, la computadora, los teléfonos, todas esas formas de comunicación. Y bueno, tercero, tenemos la zona roja, donde ya se va a utilizar el traje hermético, una mascarilla N95, y ya toda esa seguridad de más que deben utilizar las personas que van a estar en un contacto estrecho con el paciente que puede tener una sospecha fuerte, o que se sabe que tiene COVID-19. Pero como nosotros no tenemos las suficientes pruebas aquí, o no tenemos realmente la certeza de si el paciente pueda o no tener el virus, porque sabemos que en un gran porcentaje el virus no es sintomático, y el paciente pudiese tener también, como han mencionado, síntomas que sean por la radioterapia, y no por el virus en sí, que son síntomas vagales, porque un paciente con radioterapia puede sentirse fatigado, puede tener cansancio, o dependiendo del lugar que se esté tratando, puede tener diferentes tipos de síntomas que pudieran confundirnos en ese sentido. Entonces los técnicos, los enfermeros, y el personal que está en estrecho contacto con el paciente, pues siempre va a utilizar este tipo de medidas de seguridad, porque como ya he mencionado antes, nosotros no tenemos una certeza de que los pacientes estén o no positivos para COVID-19. Esa es una foto de varios de nuestro equipo, los técnicos, hay onculagastra de terapeutas, y de los enfermeros que nos acompañan allá, en Clínica Breu, o sea, de radioterapia. Próxima, ahí va. El neurocirujano, que estaba con nosotros haciendo ahí un glioblastoma multiforme en ese momento, y del otro lado están los técnicos, que son los chicos de sede de radioterapia a las romanas, que es el centro que tenemos en el este del país, para cubrir esas provincias que están ahí, porque por lo que habíamos hablado, el paciente tiene muchos problemas para poder acceder a esos centros de salud por lo lejanos que pueden ser. Y pues ahora con la cuarentena y con las medidas de seguridad que ha tomado el gobierno dominicano, el transporte público está parado, que es en su forma como la mayoría de los pacientes se mueven, y es bastante difícil, en ese término también la telemedicina es difícil aquí, porque es probable que todo el mundo pueda tener un smartphone y que tú puedas hablar con el paciente, pero a lo mejor no todos los pacientes pueden tener ese teléfono, o no todos los pacientes saben utilizar esa vía para tener, por ejemplo, citas con pacientes de control, citas con pacientes que se van a chequear el PCA, o los mismos pacientes que están intra tratamiento, para tener el mínimo contacto posible, pero a veces eso se dificulta y tenemos que ver el paciente en la consulta, independientemente de que sepamos que tenemos todo esto a mano, entonces hay que también centrarse un poquito en lo que significa todas estas medidas de seguridad y aplicarlos a la realidad nuestra, a la realidad de nuestro país. Y bueno, ese fue un artículo que salió en uno de nuestros periódicos nacionales, hicimos realmente mucho hincapié en los oncólogos en que no se está haciendo diagnóstico, la mayoría de los centros diagnósticos de imágenes están cerrados, la mayoría de los centros de confirmación de patología, de confirmación histológica de patología están también cerrados, por lo que nosotros estamos viendo una disminución de alrededor de un 80%, de la consulta, no solo de radioterapia, de oncología médica y también de cirugía oncológica, y prácticamente fue un llamado, un llamado a los demás colegas, que con toda la seguridad, obviamente, claro que sí, y tratando de que sea, como ya mencioné antes, en centros integrales, donde el paciente pueda ir a hacer todo su tratamiento en un mismo lugar, de tratar de reabrir esas consultas, porque obviamente, luego va a venir una avalancha de pacientes y va a haber un descontrol grande ahí con eso, por lo menos aquí en República Dominicana. ¿Cuándo lavar las manos? Bueno, esta es la recomendación de la OMS, yo diría que prácticamente todo el tiempo, antes de ver el paciente, antes de realizar alguna tarea antiséptica, después de haber estado en exposición con un paciente, luego de haber tenido contacto con el entorno del paciente, y eso es un ciclo que se repite, y eso es una regla que yo creo que probablemente ya la habíamos olvidado, probablemente uno se lavaba las manos antes de ver al paciente, luego de ver al paciente, pero son medidas de seguridad que han venido para quedarse, por lo menos, como ya había mencionado, un año, dos años, no solamente por este virus, sino por todo lo que pudiese venir luego, porque no sabemos y no conocemos hasta ahora la realidad, y es muy cuesta arriba, porque no solamente el paciente tiene miedo, hay muchos pacientes que tienen miedo, que quisieran no recibir el tratamiento, quedarse en su casa, no quieren salir, también el personal de salud tiene miedo, es la población completa, y aunque hayan varios medicamentos que estén ahora probándose, y todo, pues la gente tiene mucho miedo, porque uno no sabe a quién le va a tocar tener la forma grave del virus, o qué paciente, o qué personal de salud, entonces también puede verse afectado, y tenemos una gran cantidad de médicos dominicanos afectados, en nuestra sociedad de radioterapia es corta, somos apenas 25 aproximadamente, oncólogos, radioterapeutas, para todo el país, así que imagínense si enfermamos la mitad, lo que pasaría aquí, adelante. ¿Y cómo salir de la crisis? Bueno, tenemos que saber que vamos a enfrentar una sobrecarga de pacientes, y prepararnos para eso, gracias a Dios que tenemos la disponibilidad, porque hay muchos aceleradores, pero vuelvo y repito, la mayoría están en las ciudades principales del país, y los pacientes van a tener mucha dificultad de trasladarse, sobre todo por el problema del transporte público que tenemos aquí, debe haber una regulación de los estudios de detección en la población normal, obviamente con todas las medidas de seguridad apropiadas que ya hemos mencionado, una regulación en los procedimientos diagnósticos y de biopsias y de confirmación histopatológica, una adecuación de las consultas oncológicas, nuevamente, como he dicho, que esas medidas de seguridad han venido para quedarse, respetar la cronología oncológica, que es muy importante, porque probablemente en todo esto veamos retrasado en semanas, en un mes, lo que tuvimos que haber hecho dentro de un tiempo límite, como ya conocemos en diferentes entidades, y es muy importante, porque eso afecta el control local y la sobrevida global del paciente, y obviamente, como ya dije, tener una continuidad de medidas de seguridad, que pues llegaron para quedarse, como el uso de mascarillas, el uso de guantes, y ojo, el uso de guantes, cuando vayamos a tocar cosas, o cuando vayamos a tocar a un paciente, cuando haya que utilizarlo necesariamente, porque como ya mencionaron anteriormente, puede ser un arma de doble filo, porque a veces pensamos que nos estamos protegiendo, y sin embargo, pues luego podemos tocar cosas, y nos lavamos la mano, y tocamos cosas otra vez, que ya hemos tocado con los guantes, y pues eso entonces puede ser algo que en vez de agregar, entonces nos quita. Este es mi equipo de trabajo, y esa soy yo cuando estaban instalando el alción allá, y es todo, por mi parte, agradezco nuevamente a todos que hayan escuchado, y a ti, Iván, por haberme invitado a estar con ustedes aquí, prácticamente fue repetir muchas cosas de lo que ya habíamos conversado antes, y hablar un poco de la realidad de República Dominicana, para que conozcan cómo son las cosas por aquí. Bueno, Natalí, pues muchísimas, muchísimas gracias por tu intervención, pues vemos que la realidad social de nuestro país y el de República Dominicana son bastante parecidos, tenemos una serie de problemas similares en la atención, en la disponibilidad del diagnóstico. Muchísimas gracias por tu intervención.